hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal ideas en crochet pues el día de hoy vamos a seguir trabajando en nuestro cuadro de pajaritos ya llevamos uno y una flor y vamos a trabajar la segunda parte antes de ello les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho activar la campanita de notificaciones y por supuesto regalarme su like vamos a iniciar con nuestra vuelta número 23 y empezamos con tres casitas y cuatro puntos altos voy a subir aquí con cinco cadenas representando mi primer casita y voy a fijar con punto alto encima de la siguiente de abajo hago dos cadenas de separación aquí ya llevo dos casitas dos cadenas y tres este es el primero de cuatro voy a tejer el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el siguiente punto alto así vamos a continuar ahora tejiendo 14 casitas con separación de dos cadenas cada una y me iré apoyando en las que ya tengo abajo 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 ocho, nueve, diez, once, doce, trece, y fijo la catorce encima de mi primer punto alto siguiente, vamos a continuar con cuatro puntos altos y ocho casitas, este es el primero de cuatro, dos, tres, tres, y cuatro, tejo dos cadenas, tres, una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, tres, tres, siete, y ocho, vamos a continuar con cuatro puntos altos y seis casitas este es el primero de cuatro tejo dos y tres adentro del ojal y cuatro hago dos cadenas fijo encima de el cuarto punto alto cuatro dos tres cuatro cinco y seis y así queda lista mi vuelta número 23 vamos a girar nuestro tejido y vamos a comenzar con nuestra vuelta 24 iniciamos con seis casitas y cuatro puntos altos voy a subir aquí con cinco cadenas fijo encima de mi primer casita hago dos cadenas tres tres cuatro cuatro cinco y seis así este es el primero de cuatro cuatro y cuatro y cuatro continuamos con seis casitas y cuatro puntos altos nuevamente hago dos cadenas hago dos cadenas dos dos tres tres cuatro cuatro cinco y seis y seis este es el primero de cuatro hago el dos y el tres adentro del ojal y cuatro y cuatro así vamos a continuar ahora con una casita y cuatro puntos altos tejo dos cadenas dos fijo encima de el primer punto alto siguiente este es el primero de cuatro dos tres y cuatro seguimos ahora con nueve casitas hago dos cadenas tres dos tres cuatro y cuatro y cuatro y cuatro cinco y siete y cuatro cinco, seis, siete, ocho y nueve. Voy a tejer diez puntos altos, este es el primero de diez, tejo dos y tres adentro del ojal, cuatro, cinco y seis adentro del ojal, siete, ocho y nueve adentro del ojal, y diez, así, voy a tejer ahora dos casitas, siete puntos altos y cierro con dos casitas, hago dos cadenas, una, dos, dos, este es el primero de siete, dos, tres, cuatro, cuatro, tejo el cinco y el seis adentro del ojal, y el siete encima del siguiente punto alto, hago dos cadenas, una, y dos casitas, y así queda lista mi vuelta número veinticuatro, pues vean princesas, la verdad es que nos está quedando muy lindo este diseño, espero que lo vayan haciendo conmigo, yo hasta aquí voy a dejar este vídeo, no olviden suscribirse al canal, y nos vemos en el siguiente, un beso.